Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal. Yo sé si me hay por si no me conocen y ya sé, otra vez me desaparecí, pero bueno, aquí estamos con una súper invitada. Aprovechando que ahora está viviendo en Boyaquil y la otra vez nos vimos, pero como que nada más comimos y tal, entonces bueno, vamos a grabar comiendo porque siempre es una buena excusa para comer. Sí. Se nos ocurrió hacer un video como probando la mejor hamburguesa de comida rápida, pero hacerlo un poquito diferente porque creo que todas tenemos una preferencia patrocinosa, bebé, patrocinosa. Y vamos a adivinar cuál es la hamburguesa. Vamos a tener los ojitos tapados, aquí tenemos nuestros vendajes y vamos a probar una de cada una. Bueno, un morguito, yo me las quiero comer todas porque tengo mucha hambre, no he almorzado, son las 8 de la noche. Y está violenta. Y estoy violenta, estoy así como, necesito comida. Entonces vamos a calentarlas porque aparte están heladísimas, las pedimos como a las 5 de la tarde y vamos a ver cuál es cuál. Qué rico, qué huele esta. A ver, pedimos la hamburguesa clásica, de Wendy's la Day, de Burger King la Whopper y de McDonald's la McFantast. Porque según yo la más, sí, también me quedé como que buena, está buena. Según yo la más representativa de McDonald's es la Big Mac, ¿no? Pero la Big Mac no se parece tanto a la de Max. Yo soy de cuarto de libra en McDonald's. Sí, yo soy full fan de Big Mac. Miren, no hablemos de presentación, pero miren qué bonito el de Burger King. Punto positivo. Este todavía está tibio, ¿ves? Está ahí. Yo solo quiero sentir el tamaño para cuando lo vayamos a probar y ya se trampa. ¡Eso! ¡Está grande! ¡Epa! ¡Casi desearon! La picamos en cuatro, como... ¡Epa! En cuatro, en cuatro. Vamos a picarla en... Según yo... A ver, ¿ya? Ya. ¿Ya está probando? Ya lo tengo. Ya. Uno, dos, tres. Burger King. Según yo, McDonald's. Según yo, Burger King. ¿Puedo seguir regalando? No, esto en el começo. Ah, bueno. ¿Sale? Aquí esto tiene pepinillo. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres. Carl Jr. Totalmente de acuerdo. A mi salencio, ¿a uno le queda una salsita por ahí? Ay, Diosito, ¿qué es esto? Esto no huele a nada. Ok, ya. Creo que lo tengo. Uno, dos, tres. Burger King. Se me bañó Burger King. Se me bañó Wendy. ¿Te viene sola de comer o no sé si quiere nada? No sé, esta no me gustó. No me gustó tampoco. Sí, no sabe nada. Ok. Esta es la última. Según yo, es Wendy's. Y según yo, es McDonald's. ¿Sabes que no? No, porque el pan es diferente. No, porque el pan es diferente. Porque el pan es diferente. Porque el pan es diferente. No, el pan. El pan no tiene jonjolí, lo siento. ¿Las hamburguesas de McDonald's tienen tomate? Eh, sí. Ya. Es huele. ¿Y Dios? McDonald's. ¿Qué me quedaba? Otro pepinillo, puta, me dice eso. Es mi niño. A mí me gusta el pepinillo. No, esto es Wendy 100%. Sí. ¿Quién ganó? Ya va, espérate. Uy. Puto pepinillo de... ¿Quién ganó? Sí. ¡Ah! Tantos años de experiencia. Esto es Wendy. Es que ella es una gorda de fábrica. Es que nada más golpes y que... ¿Cuatro Wendy? ¿Cuatro? ¿En serio? Sí, todos los álbumes. Y yo adivine la de Descartes. ¿Sóla adivinaste la de Descartes? ¿Sí? Mami, tienes que salir más. No salgo de Descartes. Sí. Vuelve a decir, patrociname, bebé. Oye, la de... Esta. La penúltima. No sabe a nada. El más grande y que no tiene sabor. ¿Más nada? Esta fue la que no nos gustó, ¿verdad? No huele ni sabe a nada. Que te dice que no sabe a nada. Ajá. Sí, no. Fatal. Huele a mi papá esta buena. McDonald's. Para los que no saben, mi papá trabajó muchos años como Ronald McDonald. Entonces, conozco pues McDonald's. Por eso no comía McDonald's, yo comía Wendy's. Y tu papá olía a McDonald's cuando regresaba. O sea, a su trabajo olía a McDonald's, claro. Y siempre me traía McDonald's cuando llegaba a casa. Y que el perfume, en vez de Calvin Klein, McDonald's. McDonald's. Sí, el perfume de Big Mac. ¿Sabes en qué tal vez pierdas si hacemos una versión de este tipo en Nuggets? Porque no como Nuggets de nadie. No, yo tampoco. O de papitas. O sea, ahí sí. Tampoco como que... Podemos hacer una de Nuggets, de papitas y ya, porque no hay más nada. Comenten aquí abajo si quieres. Ah, de pizza. Uf, no. De pizza. No tiene que nada. Mmm. Eso está interesante. ¡Mira esta hecha! Bueno, ya. Aquí te queremos así. ¿Y qué? Aquí. Que lo demuestres con hechos. Ya quedamos suficientemente llenas. Ok, creo que llegamos a un punto donde estamos un poco llenas, pero... Podemos seguir grabando, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir comiendo. Ni en esta casa vamos a seguir comiendo porque ese es el trato aquí. Yo vengo a comer. Ella me tiene que sacar a pasear y yo la tengo que venir a tragar. A tragar, a tragar, sí. A hacer tour por las hamburguesas. Definitivamente tienes que probar más hamburguesas. No, es posible que solamente hayas conseguido una. Fracasé. Yo de verdad pensé que iba a adivinar por lo menos dos. Y que tú tampoco ibas a adivinar las cuatro. Epa, yo no sabía que iba a adivinar. Yo no sabía que tenía ese conocimiento adentro. O sea, su cultura general, así culinaria, de comida rápida. No hago yo un canal de comida como para no saber cuál es cuál hamburguesa. Estás perdiendo plata. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Déjenme acá abajo en los comentarios si les gustaría una segunda parte. Probando nuggets, probando patitas, patitas iba a decir, papitas. Con los ojos vendados o pollo frito, encebollado. No sé, hay un mundo de posibilidades. Y está interesante. O sea, con los ojos vendados es otra cosa, otro mundo. De verdad. Sí, es que claro, como nosotros sabíamos que por lo menos la de Carlson es la más rica, al taparnos los ojos, como que nos quitamos ese perjuicio de que no sabemos cuál es cuál. Y probamos cosas diferentes y nos dimos cuenta, por ejemplo, que Burger King vale 3 a 2. Lo siento, Burger King. Pero si me quieres dar comida gratis, yo sí acepto. Le pongo un poquito de sal, un poquito de mayonesa que no lo puedo arreglar y listo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de seguir las redes sociales de IVA. Ahí les voy a dejar todas sus redes sociales, su canal de YouTube. Todito para que vayan y vean su canal también. Y déjame un like si te gusta este video. Compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. Y es verdad, ahorita después de esto nos vamos a seguir comiendo. Comiendo. Así que aquí mismo empieza el segundo video de la próxima semana. Espero que algún día lo edito. ¡Míralo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!